Oye, espérate, no me vas a decir, te extrañé, Suarin, hace mucho, no hablaba contigo. Ve tú, ve tú, ve tú, pedazo de mierda, ve tú. ¿Qué onda Suarin? Suarin, fuera de mi chat. ¿A quién se va a ver lo que está? ¿A la gatita o a Suarin? A mi gatita, obviamente. ¿Es en serio? Dos juegos, pendejo, eran 2002 juegos. ¡Callo! ¿Qué le pasó? ¿Qué onda Suarin? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te emocionas cuando hablas conmigo? ¿Por qué, weón? En nada. ¡Ah, me llama un ne... ¡Ey! Suarin, cómete las cabezas. Suarin, ¿no puede ser? ¡Se murió por lava! A ver. ¿A qué herras esa? No importa. A ver. Mientras más racista, el mejor, ¿ah? Me apagaba internet mi mamá porque decía que no hacía cosas productivas. Acá está, Overwatch... Pues no, no, o sea, razón, no le falta. Bueno, pero me extrañaron, ¿no? Ese fue el puzzle, es el punto. ¿Amigos? Tenía mi último. ¡Qué daño de mierda haces tu perra! ¿Qué le pasa? Nos va a hacer cambiar de versión Suarin una vez. ¿Qué evento me ha organizado? Evento de mierda, ¿eh? ¡Amigo! ¡Hala! ¡Ya, ya, ya! Ya ves, de nada. ¡Ay, Dios! A mí lo que me cae es que los streamers pequeños se llaman mofolo. ¡Hala, mierda! Yo lo iba a poner. ¿Por qué hace 10 días no hablamos? ¡Pedía galpito! Pea gambase, dice Andesi. Andesi, no jodas. Sí, man. Ser la decepción de sus padres. ¿Qué tiene, Dogon? No, bueno, lo pueden pasar de dos, lo pueden pasar de dos. No me dejes con este pendejo. ¡Hola, hola, God! God, weón. Sí, el episodio fue God comparado al resto, pero... Iba siendo que eran cosas innecesarias, ¿no? O tú no sentiste eso. Le llegó al pin. Se los vi, a los mi salen al mato. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se fue el otro método para ganar. Ah, capaz es porque yo, en mis épocas, que era bien viciado, yo bloqueé todos los servidores de LATAM, amigo. ¡Hala, mierda! ¿Por qué? Baja, baja, baja. ¡Eh, lavadrof! Uy, no me mames. ¡Ay! ¡Oh! Te mamaste, te mamaste, cabrón. Me morí, güey. Me morí a la verga. Como si estaba moderando el evento de Flex. Pero ya acabó ya el evento de Flex. Ya acabó ya esa... Dilo, 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 a ver, dilo, dilo, dilo. Ah, la vera... ¿Ya acabó el evento de Flex? ¿He dicho, what the fuck? Ah, ya, ok. No como los de locochón. No me digas que sus cinco centímetros ya tienen otra sueña. ¿Duxo? Que te quiere mucho, Jazzer. Gracias, eh. Que le llegó al pincho. 12 meses, 12 meses viendo y gastando plata para este imbécil. Aquí no siempre te puteo. Ok, gracias, mister. No puede ser que el peor vaya a ganar. O bueno, eso es lo que dijo. ¡Hala, mierda! Ajá, o sea, la gente lo ve nomás, ya. Hay gente, conozco streamers. Como Facebook Gaming. ¿Cómo? Me va a querer tirar, ¿verdad? Empújame, 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 empújame. Eso te iba a decir. Va, tres, dos, uno, dale. ¡Pero empújame! Hola. ¡Oh, no! Es... Ok. ¿Quién es el que me hace huelen? Mira, probablemente este de acá. Colo... ¿Qué? ¿Pero qué hizo? No entendí. ¿Qué pasó? Había un TNT. ¿What the fuck? La mierda, mueves cerca a la puta madre. ¡No son bloques! ¡No salte! ¿Qué es esto? No. No. Me desconecto. No me te pies. Pobrecito. ¿Qué se desconectó? ¿Qué chulip? Es que los servers relatan que era una mierda. No había nivel, guan. Ah, bien. Eran los malos de mierda. Malos de mierda. Bueno, vamos a hablar de lo que se viene. ¿Qué opinan de la velada? Uy, ganó el naranja. Eh, murió el chico. La velada. Ya no aguanto ya. Ya no aguanto. Vendieron criptos en el mundo. Ya no, ya no. Ya no se puede, amigo. Bombardeo en Guatemala, hijos de puta. Es bien inteligente, la verdad. Es muy inteligente. No, les dan petróleo en lugar de leche. Ya, van, se mierda. ¿Y desde cuándo nos importan los comentarios? Y, pues prácticamente me la he... Pero o sea, ¿por dónde te pagaron? ¿Por transferencia o qué? No me pagaron. No, ya, pero o sea. Sugeránme un nombre. Muerde porongas 33. Es un nombre muy de Roblox, la verdad. Estoy echado de mierda. La solución. Mira, si pasa esto, ¿qué tienen que hacer, chat? Si quieren aprender a conducir. De una. Dos pájaros de un tiro. Elige, Natalán. Tienes que elegir. Al que tiene más dinero. Aquí no. ¿Por qué? Porque tiene más dinero. Oh. Si no nos juega, dices. No, pero no me junto con pobres. Hola, güey. ¡Ponter amigo! Mi dúo tóxico de desafía bingo. ¿Estás conmigo? Pues sí. Ahí está, ahí está. Si conozco ese juego es por los culos, me dice Lukasta. ¡A la mierda! Ah, o sea, esto es súper improvisado. Como un evento de locochón. ¿Cómo? No, esa ya la agarré. Ya la agarramos, esa. Vale, la ve. Open it. Calla, yo, mugolón. No ves que... Yo no sé quién es el peruano más rico. Fácil, es un congresista. Esto está editado. Esto está editado. Dos gotas de aceite, hermano. Ya, está bien, está bien, está bien. Ya mucho que... Ya, está bien, está bien. ¿Qué? 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 ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? No te lo representa la sociedad de mi ciudad. Para eliminar la pobreza, tenemos que matar. Yo tampoco, y estamos ahí hablando y... Ah, ¿el locochón mató a alguien, el locochón? Será porque está ahí... ¡Buena, loco! Ah, loco, ese era mi equipo. Obviamente, el tipo de desconexión, esta, esa cosa. Si estás peleando en medio de PvP y te desconectas, como locochón en desafío, bueno, será penalizado y vas a... ¿Para tomar ese micrófono? Anthony, otro micrófono. ¿Qué es ese micrófono? Anthony, arregla ese micrófono, hermano. Déjame si me acuerdo, a ver si es que... Ya, Duxo, tienes que jugar con los malos de mierda, no hay otra. ¿Y el Facebook Market o algo así? Marketplace a mí es God. ¿Sí? Es muy limitado a por tu ciudad. No, no. Ahí te balean, weón, no te pagan. Porque el agüita es vida y el agüita es la y bonita. ¿Qué me pasó, locochón, weón? Mis amigos están cayendo poco a poco, ¿eh? ¿Alguna maravilla del mundo ha sido? Pues sí, una. ¿Cuál? ¿Algo? Ah, que te curvas a ti. Maravilla, Shadow, no es gracia. ¡Ayuda! ¡Cúranme! Mejor mátate. Hola, chat, ¿cómo? No, pa' dos meses, queda uno y muero en el olvido, jaja, no es cierto. Por favor, ríanse, mi perro murió. Que vienen la velada. Pero quieres pelear. No, la velada de mi tío humano que lo faltaron. Por ejemplo, ahorita decir negro, la gente se asusta, weón. ¡Oh, Skyward Sting! ¡Ah, no, Sting! ¡No, está frío! Ah, entonces, hice esa cosa y de la nada me dijeron, invita a Kino. Y yo no sabía quién era y dije, pues, ¿quién poronga es ese tipo, no? ¿Qué cosa? A la verga, a la verga. Pero entonces, Sejo, ¿tú dejaste la universidad en qué ciclo? En el último. Ah, la lococlásic, la lococlásic. La lococlásic. La lococlásic. ¡Suscríbete al canal!